¡Suscríbete! Con lo cual pues hoy me ha apetecido grabar un vídeo especial jugando a este minijuego que se me da muy bien y al cual le he echado muchas muchas horas aquí en 2.0 con Magic Face para que veáis aquí mi reacción y mi concentración en estos mapas porque ya sabéis que ganar una partida de TNT Run no es cosa fácil y bueno pues diréis vale más y por qué TNT Run es tu minijuego favorito o sea que tiene TNT Run que no tenga otro minijuego pues básicamente chicos con este minijuego he aprendido tanto a ser pro en parkour cómo va a poder salir adelante en situaciones complicadas también en PvP ¿A qué me quiero referir con eso? Pues muy fácil vale imaginaros que por ejemplo estás en Skyward y hay que hacer un saltaco o hay que hacer una sucesión de saltos para escapar de alguien que te estaba persiguiendo pues a veces con el rollo este de jugar TNT Run hay que jugar parkour pues como que vas pensando dónde vas a saltar antes de saltar y vas calculando dónde puedes caer o hasta dónde puedes llegar con un salto es cierto que yo de vez en cuando también suelo saltar a lo loco y me caigo porque no llego ni de fly pero más o menos todas las veces las suelo sacar bien vale o sea que gracias a todos estos años jugando a este minijuego que no sé exactamente cuántos años hace pero por ejemplo desde que empecé el canal yo recuerdo pues empezar a grabar vídeos de TNT Run solo y con amigos y de todo y se me daba muy bien o sea que por lo menos cuento ya como tres años jugando a este minijuego en el cual pues eso he aprendido a jugar mucho mejor es cierto que tenía una caca de ordenador pero me gustaría pues compartir mis mensajes con vosotros en este minijuego vale la clave está en sobrevivir al principio y luego cuando está todo limpio pues ir caminando vale sabéis que es TNT Run pero también puede ser un TNT Walk y ir tranquilamente por aquí y no pasa absolutamente nada entonces para qué sirve este minijuego aparte de para eso pues para para si decirlo tener mejor aim vale parezca mentira o no pues vas moviéndote y reaccionando acorde al ratón con lo cual si tienes que hacer algún salto épico pues vas calculando tú con tu propia sensibilidad si vas a girar bien o si vas a girar mal con lo cual conoces mucho más el movimiento puedes tener un apunte mejor puedes ser más preciso y es que eso a lo tonto a lo tonto aunque este sea un minijuego chorra que consiste en saltar y ya está te puede dar muchas ventajas en el PvP también o sea yo conozco a mucha gente que también es buena en TNT Run y te lleva a ser bueno en PvP no sé si os suena también un juego vale llamado Osu que es como de mover el ratón por circulitos mientras suena una canción al ritmo vale que lo utilizan por ejemplo personas que juegan al LoL hablando en competitivo vale para practicar y también jugadores de Counter vale Counter es un juego que es en plan un shooter pero con el ratón aquí en PC entonces por qué utilizan ese juego porque como tienen que apuntar para ver en los circulitos para acertar la canción pues van sabiendo cuánto tienen que mover el ratón para poder acertar y cuál es el movimiento la sensibilidad etcétera 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 con lo cual pues eso acaba siendo algo bueno jugar a otros juegos para mejorar en otros no es una especie de entrenamiento no como si fueras tú a un gimnasio pero para ser el fruto amo en cuanto a sensibilidad y no sé para mí ay 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 que la lío para mí este juego tío es la leche o sea no sé este juego me entretiene un montón yo antes yo recuerdo estar hablando con mis amigos por Sky o haciendo cualquier otra cosa no sé me preguntan oye qué tal tu día de clase has estudiado para la examen tal no sé qué y aquí sí sí estoy bien tal me estoy echando una partida TNT Run aquí pim pam pim pam y de jugando también en los directos hace un año cuando hacíamos directos de Masi Party que era una serie que tenía de minijuegos y la gente se acaba flipando decía Masi pero es que eres demasiado bueno en TNT Run por cierto el que queda está ahí abajo eres demasiado bueno en TNT Run Masi o sea nadie te gana así que me acuerdo de perder muchas partidas contra Nacho por ejemplo contra Bray también Bray conocéis a youtuber Bray también era muy bueno en TNT Run de hecho una vez nos metimos Nacho y yo en una partida a jugar y what the fuck hay una mosca ahí delante no sé si se la habéis visto tío pero acá va a pasar un mosquito o una mariposa yo que sé que era tío acá va a pasar aquí delante y me ha troleado pero fíjate ve empieza a hablar aquí acaba la partida y hemos ganado la primera o sea acaba de empezar a grabar primera victoria ole bueno como habéis podido comprobar este minijuego se me da bastante bien y ahora nos encontramos aquí en mi mapa favorito vale esta es la arena B y bueno antes de entrar a esta partida he estado mirando mis estadísticas no porque no me acuerdo ni cuántas victorias tenía ni nada vale entonces bueno estaba echándole un ojo y he ganado 234 partidas de TNT Run vale no es que sea un top de high prison ni mucho menos porque creo que el que más ha ganado ha ganado 3000 y pico partidas o sea una maldita brutalidad pero bien es cierto que yo casi siempre o gano o quedo entre los 3 primeros mínimo vale porque hay gente que sí que es verdad que es muy buena tiene muchos dobles saltos yo por ejemplo solo tengo 6 dobles saltos vale que no los veis porque tengo la webcam ahí puesta pero tengo 6 dobles saltos vale esto de dobles saltos es que lo doy 2 veces al espacio y cojo un impulso vale como compro esos dobles saltos pues consiguiendo puntos que se consiguen ganando partidas o aguantando X tiempo vale si aguantas X minutos te dan cada minuto o cada 2 minutos 5 monedas pues 5 monedas 5 monedas 5 monedas vas acumulando y las gastas en la tienda por eso por dobles saltos ay el tío se me la quería liar pero menos mal que me ha anticipado veis o sea sabía que ese tío iba a pasar por el bloque en el que yo estaba y antes de que el tío me quitara el suelo pues me ha anticipado y se la he liado esto mola bastante entonces bueno cuánto tiempo llevo jugando y por qué me gusta este minijuego bueno aparte que os dije que llevaba ya tanto tiempo jugando pues yo recuerdo que estábamos grabando survival a platanado 1 vale tendríamos Maru y yo 3000 suscriptores por ahí cada uno y se me estropeó el ordenador un día estaba limpiando mi habitación y limpié por el trasordenador toqué el cable este de la fuente de alimentación y lo que ocurrió es que se apagó y diciendo uy que le ha pasado al ordenador resulta que me cargué la fuente de alimentación tuve que llevarla a reparar y tal y de mientras recuerdo que no pude grabar ningún vídeo porque el único ordenador que tenía era un portátil cutreval que me iba todo súper petado y tuve que dejar que toda la serie subiera a platanado la que quedaba la subiera Manu en su canal y yo al menos pues le acompañaba en los vídeos y el Minecraft me corría a 10 FPS y claro yo por aquel entonces jugaba a PvP jugaba también a Teretoram y no sabéis lo imposible que se me hacía grabar esto o jugar esto básicamente bueno es que grababa es que ni podía o sea jugar a esto porque no podía grabar ni siquiera a 10 FPS o jugar yo que sea cualquier otro minijuego Skyward o lo que fuera para aquel entonces a tan pocos FPS era muy complicado y entonces yo ahí entiendo cuando la gente me dice más si es que yo quiero ser bueno como tú en parkour o quiero jugar Skyward pero mi ordenador es muy malo y me tira muy mal entonces yo sé que es muy difícil ser bueno por decir que es casi imposible cuando el ordenador te va súper petado es muy difícil ser bueno porque no estás yendo fluido no vas cómodo o sea vas en plan no es cómodo para la vista no juegas bien no juegas tranquilo madre mía pedazo caída ahí de monger que me acabo de meter y se hace muy difícil entonces yo amigo os entiendo os entiendo a todos vale a ver cuánta gente queda quedamos 4 vivos y el tío de la isla de arriba no sé si seguirá en pie pero yo me he caído en plan a lo monger que a veces me suele pasar tío que te distraes un poco y un salto fácil se convierte en un salto difícil si de hecho el tío está ahí arriba que acabo de ver como ha desmontado todo pero ya os digo o sea con esto aprendes un montón de Minecraft o sea aprendes a tener cuidado con los hackers porque también hay hackers en este minijuego que los van volando y te quitan todo el suelo o sea es una troleada aprendes a anticiparte aprendes a mover el ratón aprendes a escaparte porque aquí también hay persecución de hecho hay un minijuego muy parecido que sacaron aquí que se llama PvP Run vale que de hecho se juega en las mismas arenas que esto vale imaginaros esto de aquí pero todo el mundo full iron y con espada con lo cual es un TNT Run con PvP o sea puedes matar a la gente o tirándola al infinito o matándola en PvP con lo cual está bastante guay pero se hace un poco raro porque ya os digo desde que haya un hacker va a ir directamente a matarte y no vas a poder matarle porque va a tener aimbot o te va a tirar y él va a volar o sea entonces ahí matar a un hacker es imposible y por eso la gente no suele jugar tanto a ese minijuego y prefiere jugar TNT Run oye vale ya solo quedamos 3 el tío de ahí arriba seguramente se haya caído ya ya veis que a partir de este momento ya empieza lo difícil que es en plan seleccionar por qué parte del mapa vamos a ir para no caernos vale o saber por dónde hay bloques para no encerrarnos solos en un sitio donde nos vayamos a morir si o si porque por ejemplo si vamos por ahí lo que va a pasar es que no vamos a tener sitio por donde volver entonces yo voy a intentar ir por zonas donde yo vea que hay bloques donde yo pueda saltar y no morirme entonces la gente se suele morir básicamente por eso porque se van a algún lado donde no hay bloques se caen se caen sin dobles saltos o les vamos al ordenador y se mueren vale creo que arriba ya no hay nadie así que tenemos ahora mismo un poco de ventaja respecto a nuestros compañeros que están en la parte de abajo les digo que dentro de poco me caeré yo pero voy a intentar alargarlo lo máximo posible vale solo queda una persona podría intentar tirarme vale y hacer un duelaco contra él no sé cómo lo veis vale o sea puedo intentar ya se ha caído pues nada ni intentar duelo ni nada o sea aquí la gente se muere y yo pues gano gg segunda partida segunda victoria y bueno chicos vamos a intentar sacar ahora el 3 de 3 3 partidas 3 victorias me he venido un mapa vale que parece pequeño pero que no lo es porque las primeras islas si no me equivoco tienen esta dimensión pero la última de abajo es una pedazo de isla increíble vale somos 20 personas y estaría guay conseguir hasta luego señora esa tercera victoria ya sabéis que suele haber mucho pero últimamente por estas partidas con lo cual no descartaría terminar el vídeo con un fail pero oye yo me lo he pasado bien en este vídeo he comentado varias cosas ese tío no sé si ha volado o si ha hecho doble salto pero madre mía ha reventado a aquel señor vale a mi que nos vamos a caer ya compañero eh no lo podemos evitar mucho más vale voy a intentar pillar estos bloques y caemos en uno controlado ahí está uy casi casi me caigo justo cuando iban a pasar veis que ahora la isla de aquí abajo es súper grande y ahora va a costar mucho más morirse bueno a no ser que seas ese señor si eres ese señor entonces sí que te mueres vale el morado este tenía pinta de pro pero se ve que se la está liando él solo y eso es bueno para nosotros porque ahora podemos intentar trolear a los que quedan y tenemos ya toda la planta sola para nosotros vale ¿cuánta gente queda? 11 personas quedan vivas madre mía madre mía o sea y así se juega Tenerife Ram chicos yendo poco a poco con la calma te dejan solo o sea aguantas hasta que la gente se caiga y ya GG Weplay simplemente con que no la cagues y no te caigas ya está todo hecho vengan ahí moriros moriros todos que yo me quedo en esta isla para siempre sin problema yo digo que es todo en plan un poco estrategia ¿no? estrategia suerte estar en el sitio que hay que estar o sea llámalo X vale vamos a saltar directamente a esta zona cuidado que no me quiero colar porque vamos a irnos directamente a aquella parte del mapa a ver si encuentro alguna parte por donde ir ahí 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 está perfecto si es que pongo hasta cara de velocidad seguro en plan cuando tengo que hacer un saltaco épico porque me centro tanto en la partida me concentro tanto que es que no puedo pensar en otra cosa que en salta más si salta ¿sabes? quedamos cuatro tú ¿qué es esto? el tío está diciendo hay un VIP creo que es ese el que está hablando por el chat que antes entré a la partida y se puso youtuber youtuber y se dice madre mía tú chaval o sea el tío este se emociona más que más que un propio suscriptor y eso que es un guiri random ¿sabes? a esta zona no llegaba ni de coña tenía que usar el doble salto por usarlo vale me quedan tres dobles saltos quedamos cuatro jugadores vivos a ver si puedo intentar aguantar un poco más en esta planta pero no tiene mucha pinta de esto eh chicos ahí voy directamente a por el tío ese ¿vale? voy a ir a matarlo porque no quiero que me esté quitando la zona mía ¿qué pasa? ¿Cospi? hola hola ¿qué pasa? vale vamos a intentar venga cállete cállete compañero ahí está se cayó perfecto y ahora solo quedaría el señor morado este que se tiene que morir tan lo temprano yo que se caiga cuando quiera que voy a ir a por él ¿vale? en cuanto se caiga vamos a hacer un ataque directo ¿vale? me lo voy a jugar mucho mucho pero que solo tengo un doble salto ¿vale? me interesa que el tío se caiga y que tengamos un duelo vale señor cállete ya ahí está vale se cayó perfecto vamos a ir a por él vamos a ir a por él tal que ya chaval madre mía vas a flipar in colors ¿qué pasa compi? ¿qué pasa compañero? sí, sí vente para acá que te voy a tirar vamos allá ¿eh? batalla final épica contra el señor morado señor morado ¿qué pasa señor morado? vamos a intentar quitarle el suelo ¿vale? por donde él quiera ir vamos a intentar liárselo ¿vale? compañero ¿qué estás haciendo? el tío me está intentando quitar el suelo por donde él está yendo en plan para no liármelo ¿sabes? pero se lo voy a liar yo ya verás ya verás vale, vale vamos a ir se la lié toma chaval ahí está señor morado ¿qué pasa eh compañero? ye ye ahí está y es por eso que se me da también en minijuegos porque quieras o no tanta experiencia sirve para algo así que nada platanitos de verdad espero muchísimo este vídeo de TNTR me gustaría que dejarais un linkcito para apoyar si os ha molado también este vídeo en 2.0 para hacer más os dejo aquí con la vaca que te trolea nos vamos a quitarnos de aquí dejar un super linkcito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto platanitos adiós sí un saludo un saludo